Coño, no estaba grabando, tío, no grababa el atropello Si quieren seguir jugando con chetos, tío, porque jueguen Yo ya me he hartado de estar jugando como ayer Partidas a jugar escondido y demás Y que si te mata un cheto, que si te mata otro Y todos los días frustrado, algunos días quemados Que acabas... que en vez de disfrutar jugando Lo que haces es acabar, yo que sé, con dolor de cabeza ¿Otro avión? Venga, otra misión A ver si cae una WM Me voy a armar hasta los dientes Venga, suelta la cajita Una groza o una WM Esa es Alguien acabará viniendo en las cajas A lo temprano O un traje gilis A lo temprano Otro MK, tío Ojo pues... Al final se cierra para donde quería hacer control De vuelta Parece que aquí la gente se tira A buen militar O Pochinki, porque vaya Las próximas voy a ir a Pochinki athema, fin A lo temprano A lo temprano Ojo Sería absurdo que cruzaran este puente No, 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 no Un tipo, un tipo nadando, ¿no? ¡Hostias! Pero estabas aquí campeando tranquilito, ¿eh? En un momento la que salía ¡Suscríbete al canal! Y lo he dicho, me parecía un día tranquilo Y de repente aquí salía la parda ¡Vaya! Este venía con un auge Me hago el combo ¡Viene otro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia! ¡Que tengo que cruzar el río de vuelta! ¡Gracias! ¡Gracias! Si se asoma por ahí, le ve la cabeza. ¡Gracias! Quedan cinco. Uno en la caseta y el resto a veces estás a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo tengo tres piñas, y no sé si llego a meterse al de la caseta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El de la caseta disparaba a alguien, la pregunta es ¿a qué? ¿A qué y dónde disparaba? ¡Suscríbete al canal! A Melkor, tienes que ser tonto con 5 personas vivas para irte con el coche a por el airdrop y encima quedarte dentro. Me queda solo un humo, debería lotear al de la caseta. ¡Ostias! ¿Se piensa que estoy ahí? ¡Suscríbete al canal! La caseta la he matado antes, ¿por qué tiras piña a la caseta? ¿Se ha metido otro o qué? Y yo, tío, aquí la gente que se queda tumbada entre las plantas no se las ve venir, ¿eh? Me preocupa mucho el tema de la gente tumbada. ¡Suscríbete al canal! Vale, es esta afuerísima de zona. Y falta además de ese otro más. Pero tiene una WM así que me puede matar de un tiro. ¡Suscríbete al canal! Por favor, no ratas, no ratas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué mierda? 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 Yo no valgo para estar así, eh ¿Qué mierda? 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 Me queda uno tumbado, tío? En la planta, en el matojo, en la planta, en el matojo esa es maldito campero mírale en la planta metido dios no me quedaba ni humo ni granada no me quedaba ya nada madre mía